¿Puedo hacer una improvisación? Ellos bailan tango, pero en un ritmo tradicional argentino es samba. ¿Correcto, maestro? Con seda, me dice, con seda. ¿Ok? Ellos son desde Portugal, Nelson y Isabel. ¿Puedo hacer una improvisación? Yo quisiera tan solo rezarte, aún sin dar tu beso soñado. Pero quiero rezar en tu boca, la ardiente plegaria que sangra en mis labios. Yo solo quiero rezar en tu boca, la ardiente plegaria que sangra en mis labios. En la alta cruz, en tu mirada, que yo mismo acerré a mis sentidos. Mi destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido. Mi destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido. Y como de aquella noche encendida, este poema que yo nunca he terminado. Y te lo juro que la pasión y la pasión y los pecados. Y este modo de amar, este grito olvidado. Como un rara, me ha llegado a mi vida, robándome todo en la samba que canto. Quisiera ser una gota de sal. Quisiera ser un amanecer, para llenarte de mí cada vez que despiertes. Quisiera ser un amanecer, volverme luz en tus ojos cuando despiertes. Quisiera ser el amor y único dueño del tiempo y llevarlo al encuentro contigo. Quisiera ser el final del camino, para tener preparado y cumplidos tus sueños. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Quisiera ser el final del camino y a donde quiera que vaya a ser tu destino. Gracias.